En sesiones extras hasta el 3 de julio, el Congreso de la República tramitará 15 proyectos de ley fundamentales para el país. Congreso de la República inició sesiones extraordinarias para estudiar la aprobación de 15 importantes leyes vitales para el funcionamiento del Estado, la paz, el medio ambiente y la familia. Gobierno anuncia apertura de licitación para entregar a un nuevo operador el suministro de energía eléctrica a siete departamentos de la costa atlántica. A sanción presidencial pasa ley de acogimiento para las bandas criminales. La norma les permite someterse de manera colectiva. Con una colorida muestra musical, comisiones de Senado iniciaron clausura de las sesiones ordinarias del periodo legislativo 2014-2018. Arrancaron oficialmente las sesiones extraordinarias en el Senado de la República para dar trámite a importantes proyectos de la agenda legislativa y que son de vital importancia para el Estado. Y en el primer día de las llamadas extras fue aprobado el mecanismo de elección del Contralor General de la República. Y tal como lo habíamos anticipado, los parlamentarios contarán con la asistencia técnica de una universidad que a través de una convocatoria y ojo, no de un concurso, seleccionará un grupo de candidatos del cual una comisión del Congreso nombrará al alto funcionario. Pues estas sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 3 de julio, tiempo durante el cual se estudiará la aprobación de otros 14 proyectos. Jorge Pulido. Este decreto de sesiones extras plantea continuar el trámite de fundamentales iniciativas legislativas como el de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, el de las zonas de reserva forestal, la capitalización de Satena y la preservación de los páramos, entre otros trascendentales proyectos. Dentro del paquete de iniciativas legislativas que serán tramitadas por el Congreso, se destaca la del procedimiento de la jurisdicción especial para la paz JEP y la elección del Contralor General de la República. Aquí estamos sesionando en plenaria del Senado, cumpliéndole al país, cumpliéndole a la paz de Colombia y aspiramos que esa ley tan importante para el funcionamiento y definitiva de la jurisdicción especial para la paz sea aprobada a principios de la próxima semana. Desde el 21 de junio hasta el 3 de julio serán tramitadas otras iniciativas como la composición de las comisiones del nuevo Congreso, la conservación y cuidado de los páramos, la lucha contra la ciberdelincuencia, el llamado a extras permitirá también avanzar en la reducción de los efectos del cambio climático y la preservación de Cormacarena. Son proyectos de ley que por su rigurosidad en el articulado no alcanzaron a ser tramitados y que deberán ser debatidos hasta el 3 de julio. Esta es la información, regreso con ustedes. Jorge, muchísimas gracias. Y uno de los temas más importantes para el gobierno es la aprobación del Código de Procedimiento de Justicia Especial para la Paz, que juzgará y castigará los delitos cometidos durante el conflicto armado. Son 74 artículos que contienen el proyecto de ley que crea el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. La reglamentación de la JED sufrió esta semana el primer tropiezo luego de que fuera aprobada una proposición del Centro Democrático para que su discusión se aplazara hasta tanto la Corte Constitucional se pronunciara de fondo sobre la ley estatutaria que creó la Justicia Especial para la Paz. La Constitución dice que requiere un concepto previo y favorable de la Corte Constitucional. Ese concepto no existe porque apenas a mediados de mayo comenzó un proceso que debe demorarse unos dos meses y medio, tres, para su aprobación. Para algunos legisladores esta propuesta no era válida, pues el proyecto de ley tenía mensajes de urgencia y de insistencia, lo que obligaba a ser discutido hasta que se tomara una decisión de fondo, es decir, ser aprobada o rechazada. Eso es inconstitucional, cuando hay mensaje de urgencia e insistencia no se puede tratar ningún otro tema hasta que no se decida sobre el que decidió ese mensaje. Luego de tres días de intenso debate se creó una comisión con integrantes de todos los partidos políticos encargada de revisar el articulado y entregar a la plenaria un informe. Lo que hicimos aprobando esta proposición fue salvar el proyecto y una subcomisión va a estudiar las modificaciones y entregará su informe. Se requiere entregarle todos los mecanismos para que proceda la justicia especial para la paz. Las víctimas están esperando que se conozca la verdad, eso es lo principal. Con la reglamentación de la JEP se define el funcionamiento de las secciones y las salas del nuevo sistema de justicia, además de las herramientas procesales que se necesitan para que los magistrados de la justicia transicional cumplan sus funciones sin ir en contravía a las normas constitucionales, legales y reglamentarias. La plenaria del Senado aprobó el proyecto que les permite a las bandas criminales acogerse colectivamente a la justicia. A cambio de beneficios judiciales abandonarán la criminalidad. La plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto de ley que permite el sometimiento y fortalece la investigación y judicialización de las llamadas BACRIN. El ponente de la iniciativa precisó que esta normatividad permitirá reducir la delincuencia e inseguridad en muchas regiones del país. Mientras estas organizaciones estén armadas, pues generan víctimas. El acto de sometimiento permite que esas cabecillas y esos grupos salven sus propias vidas, recuperen, digamos, la posibilidad de vivir en paz, pero también le ofrezcan a la sociedad colombiana la posibilidad de la paz. El proyecto reduce de seis a dos las audiencias de acusación, acatamiento a la justicia y la del fallo. Centro Democrático apoyó la iniciativa, pero aseguró que se debe atacar con firmeza el narcotráfico, principal financiador de las BACRIN. Simultáneamente crea un procedimiento dándole unos beneficios a los miembros de las bandas criminales que se desmovilicen, se sometan a la justicia, una reducción de penas y unas condiciones de encarcelamiento particulares, con tal de que digan la verdad, rezarzan a las víctimas, obviamente pidan perdón y ofrezcan garantías de que no haya repetición. La Fiscalía advirtió que el sometimiento obliga a identificar a los colaboradores de las bandas criminales, a revelar las rutas del narcotráfico y los patrimonios que hayan adquirido. Con esa acción de la policía, del ejército y de la justicia mancomunada, vamos a lograr que se sometan colectivamente a la justicia para que la zozobra que causan en los territorios se acabe prontamente en Colombia. Esta iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse en ley de la república. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, resaltó la importancia del resultado de las elecciones presidenciales. Destacó la elección de Iván Duque como un hecho que impacta positivamente a la economía nacional, que genera confianza y tranquilidad a la inversión extranjera. Parece que es un presidente que le da tranquilidad al país, que le da tranquilidad a la inversión y con ello, por supuesto, a la generación de empleo. Es un impacto muy positivo. Es un hombre, además, con conocimientos profundos de la economía y eso nos va a ayudar en los temas sociales. También va a ser un referente en la implementación de la paz. Serán discusiones que tenemos que hacer en el Congreso de la República. Pero hay una declaración muy importante del presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, quien expresa que los acuerdos de paz no se pueden modificar de fondo en los próximos 13 gobiernos. Por supuesto, habrá temas que se puedan debatir, como lo hemos hecho en el Senado de la República, pero temas que vayan en contra del proceso de paz, pues tres gobiernos tendrán que sustentarlo. Además, no creo que ningún gobierno quiera que la FARC se regrese nuevamente al monte ni que volvamos otra vez a ese conflicto. La victoria del Centro Democrático y el evidente pluralismo político en el Senado exige compromisos y alianzas de los partidos para lograr mayorías que les permita sacar adelante las iniciativas legislativas. El Centro Democrático no solo obtuvo la más alta votación en las elecciones legislativas, sino que además llegó a la presidencia de la República con un senador de su partido. Como bancada del nuevo presidente de la República, será esperar las líneas generales que va a trazar el nuevo gobierno con una agenda legislativa muy ambiciosa. Con 14 curules en el Senado del Partido de la U, pierde fuerza en la legislatura que inicia el 20 de julio. La victoria del Centro Democrático en las presidenciales los obliga a replantear sus estrategias, según algunos voceros. Yo soy optimista, yo creo que nuestro partido tendrá que hacer una reflexión interna, por supuesto, para ajustar lo que exige la actualidad política. Nuestro partido tendrá que apuntarse en la consolidación de una reforma política importante. Cambio radical con 18 curules en el Senado fue uno de los más votados a las parlamentarias y se consolida como uno de los partidos de mayor fuerza dentro del Senado. Nuestro partido ha crecido mucho, hay 27 documentos de políticas públicas. Yo creo que eso puede servir como material importante para nosotros contribuir y hacer aportes tanto de manera legislativa como en lo que tiene que ver con el control político. El partido Alianza Verde, que duplicó su participación ahora con 10 curules, piensa en defender la paz. La intencionalidad es la defensa de los acuerdos de paz, que los mismos no se cambien ni una sola coma, porque tenemos que privilegiar la vida y la tranquilidad en los campos. La llamada bancada de la oposición no tuvo mayor sorpresa y mantuvo las 5 curules. Vamos a estudiar muy claramente el estatuto de la oposición, todas las posibilidades que nos brinda y desde esa perspectiva vamos a ejercer una oposición vehemente, democrática, constructiva, pero también muy radical. El partido liberal, que redujo a 14 curules su participación en el Senado y sacó una muy baja votación en las presidenciales, piensa en una urgente reestructuración. Vamos a ver si reaccionan la dirigencia liberal y si dan paso los jefes que en este ejercicio demostraron que ya se les pasó el tiempo y que hay que renovar el partido. Y el partido debe ser plural. Queda por definir si será a través de una asamblea nacional o una constituyente interna la fórmula para reestructurar al partido liberal. La recién aprobada ley del estatuto de la oposición le permitirá al excandidato presidencial Gustavo Petro ocupar una curula en el Senado para representar a la voz de los 8 millones de colombianos que lo respaldaron en las urnas. El senador Eduardo Enríquez Maya, autor de la norma que estrenará el país, nos habló de su importancia para la democracia. Asegura el autor de la norma que al otorgar al candidato perdido en la segunda vuelta presidencial una curula en el Senado, se garantiza el derecho a la oposición y se fortalece la democracia. Yo creo que el doctor Gustavo Petro y su fórmula a la vicepresidencia tendrá un espacio amplio para hacer uso de los medios de comunicación, para tener acceso a la documentación, para tener derecho a hacer uso del espectro electromagnético, para hacer uso del derecho a la palabra. Reitera el senador Enríquez Maya que con esta fórmula quedan representados los casi 19 millones de colombianos que participaron en las urnas. En Colombia hay 37 millones de colombianos que tienen derecho a votar. Y si un presidente se hace elegir con 8 millones, 9 millones, es un gobierno de minoría. Hoy por lo menos van a estar cerca de 20 millones de colombianos representados en el gobierno y en la oposición. Ángela Robledo, fórmula presidencial de Gustavo Petro, ocupará una curul en la Cámara de Representantes. Y en otras noticias les contamos que el grupo que promueve la consulta anticorrupción iniciará una ambiciosa campaña de pedagogía para que al menos 15 millones de colombianos asistan a las urnas el próximo 26 de agosto. A través de este decreto, el gobierno nacional convocó para el próximo 26 de agosto las votaciones para definir la consulta anticorrupción. Con este mandato popular, los ciudadanos decidirán si se reduce el salario de los congresistas y funcionarios del Estado. Se le brinda cárcel a los corruptos y se les prohíbe contratar con el Estado. Si de una contratación transparente se dé en todo el país, se hagan presupuestos públicos con participación y de cara a la ciudadanía. Que los congresistas rindan cuentas de su asistencia, votación y gestión. Que se hagan públicas las declaraciones de bienes y renta de los políticos y que se limite el periodo de los funcionarios públicos a tres periodos. Los siete mandatos de la consulta anticorrupción son todos indispensables para pegarle en el corazón a la corrupción de Colombia. Para derrotar la corrupción que nos está robando 50 billones de pesos al año. Porque la corrupción está a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. En buena medida porque todas estas normas que meten en cintura a la clase política, que la obligan a manejar nuestros recursos públicos como recursos sagrados, a poner la cara, a rendir cuentas, a no abusar del poder, todos son indispensables. Para que la consulta anticorrupción sea válida son necesarios 12 millones 75 mil 756 votos y que cada mandato ciudadano obtengan 6 millones 300 mil votos. Una vez sea votado por los ciudadanos, el nuevo Congreso tendrá un año para darle trámite y convertirlo en ley de la República. A los alcaldes, a los gobernadores, a los miles de funcionarios públicos que hay en Colombia. En esta causa sí podemos participar porque se trata de un mecanismo de participación ciudadana. En la campaña de la consulta anticorrupción podrán participar todos los funcionarios públicos. El Estado proveerá la logística con la registraduría y no habrá reposición financiera de votos. El anuncio del gobierno de abrir la licitación para reemplazar a Electricaribe en la operación del servicio de energía en la costa atlántica generó reacciones encontradas en el Senado. En días pasados, el gobierno nacional se pronunció sobre la hoja de ruta para la venta de Electricaribe que será a finales de julio. Se seleccionará un inversionista estratégico que participe en la transformación de este operador que abastece a los siete departamentos de la región Caribe. Senadores de la costa sentaron su posición frente al proceso. Debería aclarar ante la opinión pública cómo se va a sacar una licitación si todavía no se ha liquidado la empresa, si todavía no se le ha pagado a los españoles a gas natural la liquidación y los activos que quedaron de la empresa. O sea, no sabemos absolutamente nada. Una de las principales recomendaciones de la Financiera de Desarrollo Nacional y de los consultores que analizan el proceso de transformación de Electricaribe es mantener un solo mercado y no dividir la compañía en sus regiones. No pañitos de agua tibia para que unos operadores lleguen a seguir manejando la empresa como venía. Esperemos que vengan las mejores empresas, las empresas más idóneas, empresas con músculo financiero para que puedan brindar el servicio que todos queremos en la costa calopiana. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que mientras se vincula al nuevo operador garantizará los recursos del servicio de energía en la región. Electricaribe seguirá intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos hasta que se adjudique el nuevo contrato. Y hay preocupación en el Senado por la delicada situación social y de orden público en el puerto de Tumaco, en Nariño. Legisladores cuestionaron las políticas del gobierno para enfrentar a las bandas criminales y para sacar de la crisis económica a la población. El recrudecimiento de la violencia por el incremento de grupos armados ilegales, del narcotráfico y la falta de programas sociales motivó un debate al gobierno nacional de la Comisión Primera del Senado sobre la grave situación en Tumaco por el olvido del Estado. La solución es lo que siempre hemos reclamado, una intervención de carácter integral. Hoy el problema de empleo es muy crítico. El 72% de quienes viven en Tumaco y mucho más en los que viven en otros municipios como Barbacoa, Roberto Payán, Magui, en fin, y dos, superan esos porcentajes. A la inseguridad en el principal puerto nariñense se suma la falta de conectividad terrestre y aérea y la puesta en marcha del puerto multimodal que se complementa con el de Buenaventura para impulsar el Pacífico colombiano. Una situación que tiene sus repercusiones en términos de la movilidad en la vía Pasto-Tumaco, pero que adicionalmente se agudiza porque no hay educación, porque no hay servicios de salud, porque no hay empleo. Necesita de una coordinación interinstitucional y sobre todo de una intervención muy fuerte en materia de inversión social, especialmente en las zonas donde siguen haciendo presencia hoy grupos al margen de la ley. El autor de la ley que crea el Distrito Especial de Tumaco le insistió al Gobierno Nacional que los tumaqueños claman para que la normatividad sea una realidad. Y que como coautor de ese proyecto figura el doctor Iván Duque. Creo que le llegó la oportunidad a Tumaco para que con el nuevo gobierno el Estado empiece a cumplir la deuda social adquirida hace muchos años. Los senadores le pidieron al gobierno saliente y al del presidente electo Iván Duque asignar prontamente los recursos para obras en el puerto y en todo el Pacífico colombiano. A pesar de las objeciones del presidente Santos, el Senado insistirá ante la Corte Constitucional para que las comunidades afro sean caracterizadas en el Censo Nacional. Brigitte Mendoza. Plenaria del Senado declaró infundadas objeciones del presidente de la República sobre proyecto de ley que busca la caracterización integral de la población negra afrocolombiana y raizal del país. Será ahora la Corte Constitucional quien tenga la última palabra. Si la Corte le da la razón al Congreso, las comunidades negras afro, palenquera y raizal podrán ser caracterizadas. Es decir, sus integrantes podrán ser contabilizados y sus territorios identificados. para determinar sus condiciones socioeconómicas y culturales. Esto les permitirá tener acceso a servicios básicos como salud, vivienda, educación, empleo y participación política. Es un buen mensaje para estas comunidades que podrán ser contabilizadas numéricamente para efectos de poder orientar las políticas que beneficien a estas comunidades. Dicha caracterización estaría a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE que periódicamente deberá incluirla en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Hoy el país, la sociedad colombiana está en deuda con toda esta población nuestra, la población negra, afrocolombiana, realizada y palenquera porque todavía no hemos logrado una sociedad en la que en primer lugar dé oportunidades que le dé espacio a todos los que son miembros de su sociedad independiente del color de la piel, si son más claros, más oscuros. Hoy por hoy no existe un censo detallado de esta población. Algunos cálculos aseguran que está por encima de los 10 millones de personas. La idea es que el gobierno desarrolle el Plan Decenal de Política Pública para la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Es muy importante que el pueblo colombiano y la misma población afrocolombiana sepan cuántos son, dónde viven, qué hacen, cuáles son sus problemas y que eso permita una mayor inclusión de la población afrocolombiana. La presidencia de la República declaró la iniciativa del Congreso como inconstitucional e inconveniente, pues el censo ya se encuentra en marcha. Sin embargo, la plenaria del Senado rechazó este informe con 68 votos. Quienes defienden la iniciativa aseguran que caracterizar a esta población evitaría la discriminación, segregación y olvido de estos colombianos. Brigitte, mil gracias. Homenaje en el Senado al trabajo y trayectoria de varios senadores que no regresarán a la corporación después de varios años de servicio al país. La plenaria del Senado destacó la labor de congresistas que no volverán en la legislatura que arranca el 20 de julio. Senadores con trayectoria política de más de 20 años, entre ellos los senadores Horacio Serpa, Luis Fernando Duque, Luis Emilio Sierra, Juan Carlos Restrepo, Jorge Pedraza, Bernabé Celis, Manuel Enrique Rosero y Manuel Guillermo Mora. Siempre explicaré a la gente la importancia de esta institución del Congreso y los valores de sus integrantes, mujeres, hombres, jóvenes, otros viejos. Es un reconocimiento que con humildad lo tengo que decir a una trayectoria de más de 28 años en este Congreso de Colombia donde tal vez di lo mejor de mí para tratar de que Colombia como siempre tuviese su mejor marco jurídico, su mejor constitución y sobre todo buscásemos siempre la concordia nacional. Ninguna distinción y ninguna condecoración se puede equiparar como esta, la de mi casa en la que estuve en los últimos 25 años. Los senadores recibieron la orden del Congreso de Colombia en grado de Gran Cruz con placa de oro. Y atención a la siguiente noticia. Tunja le declaró la guerra a Francia, así como lo oyen. El decreto promulgado en el siglo XIX aún está vigente. Por eso, un proyecto de ley que cursa en el Senado busca eliminar esta y otras 11.000 leyes obsoletas y absurdas. Hablamos con el experto que se dio a la tarea de recopilarlas. Se prohíbe vender jeringas y agujas sin fórmula médica. Ley 11 de 1920. Como esta ley, el abogado Hernán Olano García descubrió otras 11.000 que aún están vigentes en Colombia desde 1887. Fue él quien, después de años de estudio y análisis de la estructura legislativa, encontró normas, procedimientos y disposiciones que ya no operan en el país. El resultado de su investigación fue recogido por el gobierno para presentar el proyecto de ley que busca eliminarlas. Pero, ¿qué sucede mientras se derogan estas disposiciones? Siguen vigentes, entonces cualquier ciudadano puede precisamente solicitar su cumplimiento. Si no tiene una implicación de gasto, lo puede lograr a través de una acción de cumplimiento. Dentro de la cantidad de leyes en desuso encontramos una declaratoria de guerra que aún está vigente. Por ejemplo, en el caso de Tunja, cuando con ocasión de la revolución francesa y por orden de Carlos III para que los ayuntamientos municipales se pronunciaran, le declaró la guerra a Francia, la cual aún está vigente. Y otra que por fortuna acabó con otra guerra. Hubo una declaratoria de guerra contra Bélgica porque una joven de ese país no quiso aceptarle la propuesta de matrimonio al presidente Santos Gutiérrez. En 1992 se firmó el armisticio entre el reino de Bélgica y Boyacá. Dentro de la constitución del 91 del Congreso ha expedido 1.900 leyes de las cuales se calcula que en promedio el 10% ya no cumplen con su objeto. Al terminar las sesiones ordinarias del Congreso la Comisión de Ordenamiento Territorial clausuró el periodo legislativo con una colorida muestra cultural. Y con esa nota Marcela los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Nos vemos. La alegre y emotiva selección del folclor colombiano fue interpretada por los niños de la Escuela de Danza de Gimnasio Los Piñones. El evento organizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República hace parte de los actos de cierre del periodo legislativo 2014-2018 que termina esta semana. La banda sinfónica y el coro del mismo colegio marcaron el ritmo para esta muestra musical. de la Comisión Lo termino de la Comisión de la Residente